En estos momentos tenemos imágenes exclusivas para exitosa aquí en la ciudad de Ica a la altura del cruce de San Joaquín en la Panamericana Sur acaba de darse un incendio en esta instalación que sería una ferretería llamada Idali SRL este lugar tendría pues este incendio que no se sabe con exactitud por qué habría sido ocasionado y en estos momentos pues los cuerpos de bomberos están trabajando arduamente para llevar a cabo esta operación de este incendio vamos a tratar pues de acercarnos un poco más a la zona vemos ahí que el cuerpo de bomberos está luchando por apagar el incendio vemos por acá también el equipo de bomberos con apoyo del serenazo de Ica pues que están colaborando para poder apagar este incendio como los bomberos están luchando con la manguera de agua ahí están tratando de controlar el fuego ahí están los bomberos coordinando pues que esta operación pues se lleve a cabo adecuadamente vemos también que la otra casa aledaña también se estaría pues habría tenido grandes consecuencias pérdidas materiales está siendo muy complicado aún todavía apagar el incendio ¿verdad? es que es material inflamable como usted está viendo ya tenemos bastante trabajo todavía aquí está si no otra vez se va a prender ¿por qué se está complicando mucho el trabajo? falta de agua como tú ves ahorita ahí te está llegando si está en el apoyo de Mapica de Ustancay y todo el mundo está llegando a apoyarnos también un particular que está ahorita acá presente ¿los dueños aún no se han hecho presentes? no, no lo hemos visto todavía no lo he visto, no lo he visto muchas gracias estas han sido algunas de las palabras pues de este bombero que estaría apoyando en este incidente que se estaría dando en ese lugar el olor muy fuerte muy amargo que se siente sumado también a que pues hay productos muy inflamables dentro de este recinto y además también la gran pérdida de agua que estaría saliendo pues producto de que se estaría trabajando para poder apagar el incendio son síntomas son síntomas de que este incendio no es de pequeña magnitud es de gran magnitud y está siendo muy complicado pues controlarlo y sobre todo pues combatirlo pero el grupo de serenazgos el grupo de bomberos y también de policías están haciendo todo lo posible para que pueda darle una solución pronta a esto y darle tranquilidad al menos a los vecinos que viven a los costados quienes también están preocupados porque este incendio se pueda expandir más allá ahí podemos ver aquí están los equipos cones todos todas todas en el equipo vamos a ver van 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 Vamos a tratar de cubrirnos aquí con el personal de los bomberos. Han logrado partir casi de la mitad de esa puerta, pues que estaría obstaculizando de algún y otro modo. Ahí podemos apreciar cómo estos materiales se están perdiendo en su totalidad. Es muy complicado para los bomberos controlar este incidente que se estaría dando dentro de esta ferretería. Qué complicado para ellos y también para los dueños de este establecimiento que prácticamente le estarían perdiendo todo. Las imágenes del incendio, de cómo aún no se logra culminar con este aparatoso incendio. Las llamas del fuego están intensas, aún es complicado un poco lograr controlar este incendio. Estamos aquí aún todavía viendo, miren. Como pueden apreciar en nuestras cámaras, es difícil controlar el incendio. Las llamas del fuego están muy intensas, debido a que dentro de este almacén habrían productos inflamantes, muy complicados. Al parecer han perdido la gran mayoría de mercadería que tenía adentro, la ferretería que estamos viendo en imágenes. Vemos al bombero cómo está ahí controlando la manguera con altísima presión. Una manguera muy complicada de controlar y vemos que tiene el apoyo del cuerpo de Serenazgo, el cuerpo de policías que están tratando de mantener el orden aquí de todos los ciudadanos, quienes están esperando y observando sigilosamente cómo se lleva esta operación por parte del cuerpo de bomberos y de policías. Caballero, una consulta. ¿Qué estarían coordinando ahí los grupos de bomberos? ¿Qué tal? Saludos, Teniente de la Cruz, segundo jefe de la compañía salvadorica número 22. Ahorita estamos trabajando en conjunto las tres unidades. Como tú ves, el incendio es de gran magnitud, se está tratando de controlar. Ya ahorita se ha podido reducir y mitigar el siniestro, pero todavía estamos ahorita reorganizando para mejorar el trabajo y poder controlar el incendio al 100%. ¿Ya se podría determinar por qué se habría ocasionado el incendio? No, la verdad en estas situaciones es difícil de poder saberlo. No podríamos dar una afirmación acerca de qué se trata. ¿Por qué se estaría complicando, o bueno, por qué se habría complicado mucho el apagar el incendio? El tema es que esto es materiales muy inflamables y controlar este tipo de materiales es un poquito complicado. ¿Cuántos camiones cisternas de agua se han necesitado para poder controlar este incendio? ¿Y todavía cuántos aún creen ustedes que puedan necesitar? Ahorita se está trabajando con tres cisternas y una máquina de agua, muy aparte de esa, del cuerpo de bomberos, muy aparte de las cisternas de la municipalidad que nos están apoyando, y dos ambulancias del cuerpo de bomberos. ¿Cuántos heridos han habido? No, no hemos tenido heridos. ¿Del grupo de bomberos ha habido algún herido? No, descompensaciones, fatiga de trabajo, pero no, heridos no, simplemente un tema de fatiga de trabajo, nada más. ¿Usted personalmente cómo se encuentra? No, yo estoy bien. ¿Cómo puede evaluar el incendio, en todo caso, en unas cuantas palabras? Un incendio de medias proporciones. Caballero, muchísimas gracias. Estas han sido algunas palabras, pues, del teniente de segundo grado de aquí de la compañía de bomberos. Como ya nos ha mencionado, pues, se habría originado por razones que aún se desconocen, y las cuales ya se determinarán con el tiempo, evaluarán todo ello, pero vamos a seguir informando más adelante para las cámaras de exitosa.